¡Hola amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sección de la vecina. ¡Hola! Ya estoy aquí. No sé si me voy a felicitar el año, pero si no feliz año, ya no me acuerdo. ¡Qué fuerte! Y que luego le estaba diciendo yo a la vecina, digo, los capítulos de la Jolie son un truño, pero chica, no nos vamos a limitar a los capítulos de la Jolie habiendo tanto salseo. Hay que abrir esto al objetivo, porque si no, es que no molan lo que molaban antes los capítulos de la Jolie. Es que no, y es que aparte, me decía ayer una chica, ¡Ay, Mehdi, deseando ver tu reacción con la vecina al último capítulo de la Jolie! Y yo no, de verdad, o sea, es que... No, en total, es que tampoco... No, es que no había chicha. Y habiendo la chicha que hay por ahí, Bessi, por favor, o sea, es que ha pasado de todo. Es que ha pasado de todo, es que estoy living, tía, es que vamos, es que... Ni por qué estás tan contenta, ¿eh? ¿Por qué estás tan contenta? Es que me acabo de enterar porque me lo has dicho tú. Dilo, dilo, es que esto es muy fuerte. Pues, venía para casa yo y me estaba mirando los stories de doña Marta Riesco. Hola, Marta, que sé que cuando sale su nombre ya aparece, si la invocas... A ver, ¿cómo hablan de mí? ¿Bien? ¿Mal? Pues no sé, Marta, según el contenido que te ocurres también te lo digo. Claro, claro. Entonces, el story decía algo así como, estoy grabando para MTMAT y yo he dicho, ¿cómo? Y entonces ella ha venido a decir algo como diciendo, dando contenido para los haters. Y yo, ¿podemos cambiar la Lobi Yoli por Marta Riesco? Sí, podemos. Sí, sí, yo rápido me cambio de chaqueta. Yo cambio Lobi Yoli por Marta Riesco. Sí, sí, sí. Bye, bye, Jorge. Es que claro, no nos dais contenido de calidad. ¿Tú te crees que te me puedes sentar en una silla y empezar con el diccionario de las narices? Que además se hacían más tontos de lo que... O sea... Sí, encima le metían rollo, que dices... Sí, le metían... Que hasta ahí no llegáis. O sea... Ay, 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 ay. ¿Sabes? Bueno, pues eso, una vez más. Bye, bye Lobi Yoli. Y vamos con otras cositas, ¿no? Que ahora hay de esta semana, venga. Bueno, tenemos... Mira, tenemos a Carla Barber, que también la vamos a comentar. Pues venga, ponme ya la Carlita. Te pongo la Carlita, venga, vamos a ver a... Oye, esto ni lo he visto, ¿eh? ¿No lo has visto? Ojo porque la historia empieza aquí, ¿vale? Vecina en un avión de camino a Madrid, ¿vale? Dice, ya en Madrid me ha pasado algo subrealista. Quédate con el subrealista porque lo va a repetir un montón de veces a lo largo de estas historias, ¿vale? Literalmente subrealista, aunque como soy media bruja, me lo olía y ya dije que pasaría. Te lo advertí, Rosa Barber. Vale, vamos al siguiente. O sea, es la madre, ¿no? Sí. Creo que sí, madre, vale. Sigo en shock. En shock. Le ha afectado mucho a ella, ¿vale? Vaya. Espera, que voy a poner el volumen. No quería que nadie se entrase de mi vida. Ojo, atención, porque dice... Nadie del avión, pero el resto todos, ¿eh? Abrir las orejas, que allá voy, venga. Sí, sí, sí. En plan, yo es que nunca cuento nada de mi vida. Yo es que no quería que la gente se enterase. Por eso no os lo he explicado ahí. Pero ahora que estamos en intimidad y no se va a enterar nadie más que nosotros, pues ahí lo cuento. Ojo, atención, ¿eh? Venga. Y aquí vienen los primeros stories, o sea, los primeros de estos, en el cual sale una conversación que dice, atención, bueno, mi vida es puto subrealista de nuevo, ¿entiendes inglés? Nivel medio, jaja. Dice, mañana es día 19 de enero. Mayette, que es la persona que cuida, la mujer que cuida a su hijo, ¿vale? Se incorporaba de sus vacaciones. Acabo de recibir este mensaje y le envía el mensaje de Mayette, ¿vale? A la otra para que se lo traduzca. Así que nada, mañana después de un mes y pico se incorporaba a trabajar Mayette. A las 8 de la mañana tenía que estar en casa y pues me ha escrito un mensaje a las 7 y media de la tarde. Está en Filipinas y no vuelve. Me da algo. Va a seguir buscándome la vida solita. Vale, atención, aquí está el tema, ¿vale, Bessy? Venga. Publica ella la conversación privada, ¿vale? Con Mayette, que para empezar, fíjate en cómo la tiene ella puesta en el... Por favor, fíjate aquí arriba. Mira cómo la tiene guardada en el móvil a Mayette, por favor. ¿Qué pone ahí? Hola, Filipina Mayette. Sí. La tiene, o sea, la tiene como Filipina Mayette. O sea, el nombre al lado de la nacionalidad. No, perdón, el nombre después de la nacionalidad, ¿vale? Porque claro, al principio fue Filipina y luego ya la puso por el nombre. Ajá. ¡Uf! Muy fuerte. Y luego publica, aparte de publicar la conversación privada, ¿vale? Que mucha gente me dice medianoche. ¿Y la foto? La foto. Porque hay gente que es que me ha dicho, dice medianoche. Pero es que se puede, ¿no? O sea, no es ilegal publicar una conversación privada entre dos personas. Además, si la que lo publica está implicada, mira, perdona. O sea, siempre y cuando pueda dañar la honra y la reputación de la otra persona y esto lo daña, no puedes publicarlo, ¿vale? Es que estamos muy confundidos ya con lo que escuchamos por ahí y con lo que se dice y con lo que se cuenta y con lo que se rumorea. O sea, si esto, y evidentemente daña a la otra persona esto, le puede dañar, tú no tienes derecho, por mucho que tú hayas sido parte implicada en esa conversación, no tienes derecho de publicarlo, ¿vale? Entonces dice, bueno, ella le escribe en inglés que está en Filipinas y que no puede ir, ¿vale? Y entonces ella dice, hola Mayed, me hubiera gustado que me avisases con tiempo. Se suponía que mañana empezabas a trabajar de nuevo, pero bueno, te deseamos lo mejor, que seas muy feliz, un abrazo. Y entonces ella, para demostrar lo buena persona que es, ¿vale? Compara uno con otro, ¿vale? Esta ha sido su manera de avisarme y esto es lo que yo le he respondido, ¿no? Por privado, pero en público. Ahí está. Ahí está. Y como soy previsora, las entrevistas de gente que tengo, que conste que he ido probando ya gente, y inglesas de todo. Ella ha ido probando ya, esto se supone que ha sido ayer, que ella le envía ayer esto, ¿vale? Dice, vas a flipar, tal, y ella le empieza a escribir a... O sea, de hecho, yo creo que el mensaje lo ha recibido en el avión o algo, ¿sabes? A las siete y media, entiendo que de ayer, ¿no? O sea, que esto hace, pues eso, 24 horas. Y ella dice que ella ya ha ido probando a gente. Madre mía. ¿En previsión de qué? Yo ya, esto ya no lo sé, porque esto, bueno, esto lo puedes entender de una manera o de otra y puede dar lugar a interpretación. Pero lo que está claro, que me parece una pasada, el tema de la... De la captura de pantalla. En plan, ¿cómo está el servicio? ¿Sabes? Además, en plan, ¿cómo está el servicio? Parece una película de... Vamos a tomar cosas por filosofía, ¿eh? Y a mirar el lado positivo. Vendrá algo mejor. Vendrá algo mejor. Pues estas han sido las stories. Yo lo único que tengo que decir es que cuando tú te refieres a una persona como Filipina Mayet, yo ya me puedo imaginar el tipo de, pues bueno, experiencia laboral que tendría esta pobre persona con esta gente. Es de muy mal gusto, ¿eh? Poner esto ya. O sea, yo ya me puedo imaginar con la forma de definirla, yo ya me puedo imaginar, no sé, yo déjame que dude un poco del trato laboral que tenía esta persona en esa casa. Bueno, y aparte, ya esto, bueno, dices, bueno, no estábamos ahí, tampoco sabíamos, pero que ellos no vean, que ella no vea, no tenga, no sienta pudor de poner esa captura cuando lo podría haber cambiado, por ejemplo, antes de hacer la captura. Tú cambias el nombre y pones solo... O sea, que tú no veas dónde está el problema en esa captura, aparte de ya la captura en sí, o sea, de tener ese contacto guardado así, ¿sabes? Ya para mí eso es mucho peor, porque es como, tío, es que vas a publicar eso y no ves que ahí tienes un problema. Pero es que ella con su entorno hablará así. Claro, claro. De hecho, hay una chica que me ha escrito por privado que dice yo, la dejé de seguir y la bloqueé, dice porque hace bastante tiempo, llegó a decir, mi filipina me ha traído sushi. Madre mía. Es que me he quedado a cuadros porque no me ven la cara, pero me he quedado con lo de la captura, o sea, todo ya es... Primero la captura, después el... Yo he quedado como una señora, pero ella no. Bueno, has quedado como una señora en la conversación de WhatsApp, pero los stories, hola, ¿sabes? Y luego aparte, como tenía guardada a la chica que trabajaba en su casa, ¿sabes? Pues en plan eso, en plan... Son tantas cosas, solo en una, o sea, es el... Captura de pantalla de una conversación privada. Segundo, para que veáis lo que era ella, cómo me ha dejado, y yo como una señora hasta le he deseado suerte, ¿sabes? Y que te vaya bien en la vida. Y luego ya el contacto, como tenía guardado el teléfono de esta chica. O sea, ¡ostras! Sí, sí. Y luego el tema, bueno, pero sobreviviré, tal, o sea, problemas del primer mundo, ¿sabes lo que te digo? O sea, en plan, bueno, voy a seguir adelante, o sea, ¿sabes? Es una putada, porque ciertamente es una putada que si tú habías quedado en una cosa, está feo, ¿vale? Sí, que no te hayan avisado. Y además de esta manera, ¿no? Ahí llevará razón. Claro. Pero la pierdes. No me estoy en Filipinas. ¡Ostras! Dime algo, ¿sabes? Dime, pues mira, se ha puesto mal a mí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. No, es que estoy en Filipinas. Pero claro, es que yo entiendo que si no se ha esforzado, si quieran ponerte una excusa mejor, yo entiendo que el tipo de, no sé cómo decirte, el tipo de acuerdo laboral no era muy estable. ¿Me estoy explicando? Sí, porque normalmente cuando a ti te dan un trato más o menos normal y tú tienes una cierta estabilidad y tal, y decides irte de un trabajo, porque a todos nos ha pasado que hemos dejado una cosa por otra, pues te sientas y dices, mira, voy a cambiar, o los avisas antes, jolines, ¿sabes? Entonces, normalmente, cuando no avisas de un día para otro, o bien porque el tipo de cambio de trabajo no te lo permite, pero has avisado antes, decir, oye, mira, estoy pensando en esto, el día que pase, pues os avisa de un día para otro, pero yo ya os he avisado. O bien, das los días, o cuando no lo haces, cuando dices, me importa tres pepinos, dejarte de un día para otro. Bueno, no sé, es que al final dices, ostras, pero encima es como, hombre, y os lo tengo que contar todo esto. Sí, sí, pero es que es muy fuerte, porque a mí me gustaría que saliera Mayette, que esto no va a pasar, pero a mí me encantaría que saliera esta mujer y dijera... Pues mira, pues te digo una cosa... Gente menos importante ha ido, ¿eh? También te digo, y ahora desde que sale en el hola... Claro, ahora ella es rimbombante, pero tú imagínate que ahora esta mujer coge... Es un suponer, ¿eh? Es un suponer que esto me lo estoy inventando, pero tú imagínate... ¿Por qué nos tenemos que creer todo lo que dice Carla Barber y por qué yo no puedo pensar que ahora mismo sale esta mujer y dice... Se supone que yo he actuado mal, ¿no? Pues mira, voy a enseñar el tipo de contrato que tenía. Ah, que no tenía. ¿Sabes lo que te digo yo que sé? O a lo mejor el sueldo no era el que era. Muchas cosas, que al final solo es la otra... Vale, está que no decimos que esté bien dejar a alguien tirado un día para otro cuando contaba contigo para hacer un trabajo. Pero por mucho, por mucho, por mucho, por mucho que te haga la otra... O sea, si yo dejo un trabajo de un día para otro, a mí no me tienen que... Porque exponen en redes sociales cuando yo no me he expuesto. Vamos, arde Troya. ¿Tú lo has hecho mal? Pues ahora ya no tienes derecho a nada. Pues ahora te expongo. ¿Sabes lo que te digo? Y ahora puedo... ¿Sabes? Ostras, es que me he quedado... Pero es que esta mujer, si tú te fijas, no tiene el más mínimo respeto. Ella coge y publica la conversación privada con el pediatra de su hijo. Ella coge y la cada dos por tres las publica. Pero... Hostia, pero que esquema mental tienes que tener tú para ver... Que esto no pasa nada con la repercusión que tiene. Porque al final tiene bastantes seguidores. Jolín, y tanto. ¿Sabes? Y entonces... Y tienes negocios públicos y tienes... Ostras, eh... ¿Hola? Cuando tu cabeza te dice... Sí, sí, Carla, haz esto, que esto está bien. Estás en tu derecho. Pues en su cabeza elitista. Es decir, por eso no ha detectado que ahí en esa captura de pantalla fallaba algo. No en esa captura. Hay tantas cosas ahí. Es que nada está bien. Nada está bien. Nada está bien. Para cualquier persona con mínimo de esquema mental, vamos a llamarlo así para no faltar... Ya dices, mal una conversación privada de WhatsApp cuando otra persona ni es pública ni nada. Es que aparte es una cosa privada. Está dejando un trabajo. Tú no tienes por qué exponerla. ¿Que te ha jodido? Sí. Pues ya está. Pero tú imagínate que saliese el de Zara. Pues hoy, mira, fulanita de tal. Ha abandonado la tienda de Madrid. Y no me da los días. De un día para otro. Y mira, como me lo ha dicho. Mirale el email. ¿Por qué un email no se expone? ¿Y si una conversación de WhatsApp? Pues tú imagínate que él pusiera... Y mira, aquí, con nombre. Fulanita de tal. ¿Y veis la foto? Aquí también. Ostras. Es muy fuerte. Es que la ley de protección de datos. Porque al final tú tienes un acuerdo mercantil. Es un contrato, ¿no? Lo que tiene, se supone, lo que tiene que tener con esta señora. ¿Por qué tiene que exponerla? ¿Por qué tiene que sacar su foto? A mí mi empresa, para exponer mi foto internamente, yo tuve que firmar... Obviamente dije que no. Ya si me conocéis, sabré que dije que no. O sea, pero yo tuve que firmar un papel conforme yo no dejaba que mi imagen se utilizara de manera interna ni tampoco externa. Es que, o sea, si yo, por ejemplo, hace una foto dentro de la empresa, no puedo salir. Ni dentro ni fuera. Ellos no pueden publicar nada. Bueno, es que... Eso también, bueno, también tuvimos un problema también con esto. Porque si es una foto y suben a la red social, no salimos ninguno de cara, pero la gente se quejó. Oye, perdona, mínimo avisarnos. Entonces tú ya coges la posición para que no se te vea, lo que sea. Pero que tú me haces una foto en mi puesto de trabajo y lo subes a una red social, ¿pero de qué estamos hablando? Sí, 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 sí. O sea, ¿sabes? Es que eso ya para empezar. O sea, ya hay leyes que protegen para esto, para que no ocurran estas cosas. Ostras, yo me he quedado... Poco les pasa, te lo digo de verdad. Poco les pasa porque al final esta persona pues no va a demandar. A lo mejor ni se ha enterado de que ha subido una conversación de ella. A lo mejor... Y lo más seguro es que nunca la demande. Lo que digo es que yo creo que esta gente habla en su entorno, hablan así. Que yo me imagino a Carla Barbera hablando con su madre diciendo Mamá, o sea, te lo dije, que me ha dejado la Filipina. No, es que está al servicio de verdad, ¿eh? Es que está... ¿Cómo está al servicio? Si la tienes puesta guardada en el móvil como Filipina y el nombre, entiende que pensemos que a lo mejor cuando hablas de ella la llamas por la nacionalidad. También. Me ha dejado la Filipina. Sí, que sí. Es que de verdad. Que se tendría que haber presentado la Filipina y que no se ha presentado. Tal cual. Yo me he quedado, pero a cuadros. Yo alucino, ¿eh? O sea, ¿en qué momento? Muy fuerte, muy fuerte. Tu cabeza no procesa eso. Pues en el momento en que... Pues vamos a ver, es como aquellas dos cuando se pusieron a tirar comida y decía que es que le vamos a tirar comida a los pobres por la ventanilla del coche. No voy a ser que se acerque. No voy a ser que... Y además lo decían así. No voy a ser que se acerque. Jolín, tía. Es que tengo que bajar yo mi ventanilla encima. O sea, sí, es que el vídeo era así todo entero. Todo, 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 todo. O sea, era una tras otra. Y además era en plan, claro, porque le hemos puesto en las bolsas lo que nos sobraba en casa. O sea, era todo, 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 todo un despropósito. Todo un despropósito. Y al final, un montón de gente se les tiró encima. Pero en plan, ¿pero qué estáis? O sea, ¿pero qué estáis? ¿Pero de verdad habéis subido esto? ¿De verdad en el momento de editarlo no habéis visto que ahí fallaba algo? Claro, es lo que hablamos. Ellas no veían el fallo. Y canceladas por toda España entera. Hasta en el programa de Ana Rosa diciéndole, pero bueno, por favor. Y estas señoras en plan, pues no. Pues yo no he hecho nada más. Y yo no me arrepiento de lo que he hecho. Y bueno, pido perdón porque tengo que hacerlo. Pero en realidad yo lo único que estaba haciendo era un bien a la humanidad. Y ya está. Y ya está. Es que a veces es Estela, ¿eh? Es que es lo que hablamos. O sea, no es que digas, que es lo que hablamos muchas veces, ¿no? De que te graban en un reality, lo que sea. Y te pillen, bueno, a pie cambiado. Bueno, pero es que lo grabas, lo editas, lo subes y en ningún momento te chirría la cosa. Y ella lo mismo, hace la captura de la pantalla, la sube, hablas encima, escribes encima, señalas como te ha hablado ella, como le has hablado tú, ves arriba el nombre con la foto. ¿Hola? ¿Hola? No sé. Es que son tantas cosas que a mí me flota la cabeza cuando veo estas cosas y pienso, ¿pero en qué universo paralelo del metaverso del nanosegundo vivís? O sea, ¿hola? ¿Hay alguien ahí? Es que de verdad. Es muy fuerte. O sea, es que me parece todo tan faltón y tan, bueno, es que lo que hablamos, la ley de protección de datos, tú no puedes exponer a un trabajador así hasta que diga alguien, hasta aquí. Pues por eso que ahora, hasta ahora, nadie ha querido, pues yo que sé, pues pagar un abogado, ni ir a juicio, ni nada por esto. Pero realmente... Pues yo te aseguro que hay muchos abogados y abogadas que gratuitamente se prestarían a defender a gente que tiene estos problemas. Y tanto que sí. Lo que pasa es que a veces se aprovechan, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que en el caso de la bicheta, por ejemplo, cuando graba gente así directamente y se ríe de ella y hace zoom y tal, es cuando está en otros países. Claro. Porque dice, bueno, pues aquí sí que ya es muy difícil que nos volvamos a ver o muy difícil que esta persona vea mi historia. Bueno, hasta que alguna vez se encuentren a alguien y ya está. Exacto. Y ya está. El otro día haciendo zoom a aquella chica para reírse de ella porque fue a hacer zoom. Ella estaba grabando por la calle y encima de que graba una persona sin su permiso, hace zoom para reírse de ella. Pero es que luego el otro día en Suiza de repente está viendo cómo se están dos chicas en pleno temporal de nieve y tal. Pues bueno, esto hay gente que lo hace y hay nadadoras profesionales que lo hacen, ¿vale? Y pues se estaban metiendo ahí en el agua en ropa de baño y coge la tía. Are you crazy? Are you crazy? Y grabándolas con el teléfono móvil pero gritando, pero gritando y grabándolas con el teléfono móvil a las chicas que yo decía. ¿De verdad? Pero de verdad se puede tener tal falta de vergüenza. Hasta que a alguien le dé. Ya le van a coger el móvil y se lo van a estampar en el suelo pero vamos, sin despeinarse. Es que yo alucino, tía, porque yo me veo de verdad a alguien diciéndome desde arriba de un puente a dos tías diciéndome y gritándome, ¿sabes? Y grabándome con un móvil. Como diría mi abuela, no tienen respeto. No tienen respeto. Es verdad. No, es que es verdad. Es que es así, es que parece antiguo pero es que es así. Es que se creen que todo jauja y que pueden hacer lo que les dé la gana. Ahora, luego no se te ocurra decir que son unas explotadoras de niños, que tal, que... Uy, 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 va de retro Satanás. Bueno, no, criticarlas simplemente, o sea, ellas cogen, graban a gente sin su permiso, las exponen, tal cual, pero tú dices, oye, Carla Barber, que a mí no me parece muy normal que llames así a la persona que ha cuidado de tu hijo, o sea, una persona que está trabajando para ti y que expongas públicamente una conversación. Y eres hater, hater, mala, meten de tu vida. ¿Sabes lo que va a conseguir así? La gente, yo no iría a trabajar con ella. ¿Sabes? Yo vi un día una story que decía algo así como, me diciendo, voy a hacer no sé qué, no sé cuánto de pinche y pinche, pero como no me dejan publicar fotos. Sí, dice, jo, y cada vez hay menos gente que quiere que sea el antes y el después. Es que de verdad, ¿eh? Al final voy a tener que hacerle solamente el tratamiento a la... Y lo decía, lo decía de broma, pero en serio. Sí, pero molesta. Sí. Perdona, que llevo a una clínica y me dicen, oye, déjanos hacer una foto. Y le digo, pues no. Pues no. Porque he venido a pincharme, ¿no? Que me hagáis una foto.